Llevamos con Niurka Marcos, resulta que Niurka Marcos sigue enojada con Telemundo, furiosa con Telemundo y vuelve a publicar un mensaje contra la televisora, ahí te va el chisme, ay mamá Niurka, mamá Niurka Mira dicen, me parece una falta de respeto de ética y profesionalismo por parte de Telemundo y de la Casa de los Famosos permitir que se juzgue, critique y opine sobre la religión que practique una persona además una violación a la constitución de los Estados Unidos donde claramente dice que no se puede juzgar ni discriminar a ninguna persona por su religión es común en Cuba practicar la santería como cualquier otra religión el hecho que no conozcan de qué se trata no les da derecho a decir que se trata de brujería eso es lo que dice Niurka reclamándole a Telemundo pero no dice específicamente qué es lo que les está reclamando o sea, en qué programa, en qué minuto, cuándo yo creo que se refiere a lo que hacían los otros participantes, de ponerse crucecitas en la cara como protegiéndose de Niurka supuestamente por la brujería que decían que había ahí, que había vibras extrañas yo creo que se refiere a eso, no sé exactamente porque Telemundo pues bueno, si de por sí los acusan de censura si hubieran censurado eso también, pues imagínate exacto, y es que a ver, se dice que no solo es ella la que ha llevado sus santos o sus creencias religiosas que por ejemplo en el caso de Ivonne Montero, ella cree la Santa Muerte ajá, y creo que también a... pero pues es que... y Cervoni, Cervoni llevó a San Judas exacto, pero algunos ni siquiera los dejaron llevar a sus santitos, entonces ella es una privilegiada, ¿no? Mayeli a Mayeli no la dejaron llevar a la Biblia o algo iba a llevar, ¿no? sí, Mayeli no la dejaron meter la Biblia, pero a los demás que te permitieron, los permitieron hasta es una privilegiada, los demás no les permitieron porque Laura Bozzo el otro día que Cervoni pasó a la suite, ¿no? por ser premiado, por ser el líder de la semana empezó a gritar que quería que sacaran las cosas del cuarto de Cervoni o sea Laura Bozzo quiere que saquen y los San Judas quieren que saquen todo eso porque es que la trae contra Cervoni entonces eso es lo que gritó pues sí, pero si corres también a San Juditas pues le puede salir, digo yo no creo en Judas pero pues si ella sí a Nurcal le dejaban que tuviera un puro y les aventaba humo a sus santos cuando se lo pedían según lo que yo entiendo a los santeros depende lo que el santo te pida que le des sí ok entonces en este caso ella utilizaba ese puro y creo que ya este sacaron las cosas de New York lo que había dejado porque no se pensaba ir en ese momento ajá exactamente yo creo que ella dijo yo creo que debería agradecer que la dejaron este pues meter sus creencias y a otros no, ¿no? sí, que ella fue privilegiada como lo acabas de decir tú esa es la palabra correcta pero aún cuando fue privilegiada parece que no le queda claro no le gusta, ¿no? de reconocer que pues que se equivoca a lo mejor abre la boca y después dice a lo mejor piensa en la reggae pero no es capaz de decir o de callarse, ¿no? ya no le digo muy grande con el tema ya la regué ya me dio un ego muy grande New York a mamá New York a tiene un ego muy grande y no y siento que en la casa de los famosos no lo supo manejar también ¿te acuerdas que aquí platicamos de una supuesta encuesta que ella publicó donde había ganado la encuesta era ¿quién quieres que regrese a la casa de los famosos? y que todo el mundo había votado por New York como un 70% una cosa así ella lo publica en redes sociales pero ahora el que le tumbó el evento y la desmintió es Héctor Santarte y dijo que esa encuesta era falsa ¡pum! 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 que nunca existió que alguien se la inventó New York se la inventó New York pero ella lo daba por un hecho como si fuera una encuesta de Telemundo o así ¿no? y no que fue una encuesta falsa falsa entonces bueno pues New York a pesar de estar fuera de la casa de los famosos sigue dando de que hablar ahora lo que también es una realidad Jesús es que el rating bajó y el interés mediático si tú te fijas a partir de que no está New York ya no se hace tanto ruido ¿no? porque parece que New York así era la que movía los hilos y generaba los conflictos entonces por eso la audiencia ha ido como disminuyendo pues es que pues nosotros somos una muestra ¿no? antes todos los días hablábamos de la casa de los famosos que se hicieron esto que si New York se pegó no sé exactamente le pegó ¿qué me estaban diciendo? ¿qué rollo con mi encuesta? dice Meli bueno pues no sirvió este día ¿quién sabe qué le pasó a YouTube? pero iba ganando que crezca Telemundo no ensució la imagen de New York según nos dijeron aquí sí ¿quién sabe qué le pasó a la YouTube? la YouTube se nos volvió pero ahorita nos vengamos con la otra la otra hora oigan vamos a la siguiente hora porque tenemos mucho de qué hablar Andrés García está grave grave López Tarso López Tarso dice que no tiene dinero Don Ignacio López Tarso no tiene dinero está batallando lo vamos a platicar además un chismazo de unas actrices de Betty la Fea no saben el chisme que les voy a contar déjame agradecer nada más unas estrellitas y duendes dice Rita Bochetti nos mandó 3 euros nos manda una perita Miguel Ángel mal donado nos mandó 2 dólares saludos al éxito Jesús Susan fue buena en en QV de M cuáles en QV de M en sí ya nos puso ya nos volvió a complicar la existencia mi cabeza ya está así como el meme donde empiezas a ver alguien Joshi Lagarde nos mandó 75 estrellitas Laura Briones nos mandó también 75 estrellitas y Yamilet Najera dice hola chicos qué bueno llegué a tiempo a verlos ya días sólo llegaban al final a dar like y no los saludaba y nos manda 150 estrellitas muchas gracias Yamilet saludos a todos vámonos vámonos a la segunda hora regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga telenovelas tenemos mucho que contar no se va